Bueno, pues vamos a empezar. La primera parte, como dijimos, vamos a hablar de los conocimientos básicos y una pequeña introducción a React. Hablaremos de CSS, HTML y JavaScript. Y por último vamos a ver cómo manejarnos con el DOOM. ¿Qué es React? Pues cuando hablamos de React, a lo que nosotros nos estamos refiriendo básicamente es a React.js. Porque también hay otros React por ahí, como React.natic o React.jpr, de los que ya hablaremos. Bueno, React es una librería que está escrita por Facebook y nos sirve para realizar interfaces de usuarios. No es un framework. Digamos que de la parte de modelo vista controlador de un framework, React sería la parte de la vista. Y quizás un poco podamos meterle también la parte de controlador. Pero bueno, eso ya lo veo. Puede parecer una desventaja esto de que no sea un framework completo, pero algunos lo preferimos así, ya que tenemos mayor libertad al escoger las herramientas y librerías que vamos a utilizar para adaptarlas a cada tipo de proyecto que hagamos. Algunas de las alternativas a React, que seguramente hayáis escuchado, pueden ser jQuery, que últimamente ya está anticuado. Porque cuando hacemos cosas complejas, el código se complica y es un poco caótico. Si hacemos cosas pequeñitas, pues bueno, está bastante bien y es sencilla. Después como alternativas más reales y que más se asemejan a React, pueden ser Angular o VJS. Angular es un framework completo, pero hay que aprender TypeScript, que ya son conceptos un poco más complejos. Entonces, bueno, quizás React al ser más sencillo en esta parte le ganaría un poco a Angular. Aunque Angular, al ser un framework completo, pues quizás pueda competir ahí un poco con React. También es verdad que en Angular hicieron una cosa mala al principio y es que al pasar de la versión 1 a la versión 2, rompieron la retrocompatibilidad y bueno, eso echó a mucha gente para atrás. Por ejemplo, a nosotros, que utilizamos antes Angular 1. Esto ya no tiene nada que ver porque ya Angular lo está haciendo bastante bien. Están versionando las cosas muy bien y las compatibilidades la están teniendo muy en cuenta. Así que bueno, si queréis aprender Angular no es mala opción, aunque como ya os digo, React es más sencillo. Algunas empresas de las que usan Angular, para que veáis que tiene potencial, pues son YouTube, Paypal, Nike y varias del estilo. Después tenemos a VJS, que es alguien nuevo que ha llegado. Lo que pasa que, a ver, todavía le faltan bastantes recursos y para proyectos grandes parece ser que existen todavía ciertos problemas. Aunque la verdad que está creciendo a paso muy engigantado y es otra herramienta a tener muy en cuenta. La verdad que tiene muy buena pinta la evolución. Las empresas que están utilizando ahora mismo VIEW, pues son Xiaomi, GitLab, Adobe. O sea, que hay empresas gordas, reales, detrás de este proyecto. Después, por último, pues tenemos React. Que la verdad no os puedo decir mucho. Es sencillo, funciona mediante componente, utiliza un Virtual Doom que hace que lo que son los refrescos en pantalla sean mucho más sencillos. Y nada, está detrás de la empresa de Facebook y otras empresas como Instagram o Netflix lo están utilizando. Hay que tener en cuenta que también es isomórfico, que esto lo que quiere decir básicamente es que todo lo que escribamos en React va a funcionar tanto en cliente como en servidor. Así que hay cosas que solamente las tendremos que escribir una vez y así nos ahorramos tiempo de desarrollo.